Un saludo, hola, me llamo y estamos haciendo un challenge que consta de hacer un nivelero un día y vamos a ver porque seguramente Jeremy va a perder, pero nada, lo estamos intentando Bueno, vamos a darle El reto está a conseguir daily ¿Tú te imaginas que uno de nosotros gane daily? Yo voy a crear para mí seguilo, voy a usar los colores que todo el mundo usa para el daily ¿Y ellos hay colores que hay gente que usa en el daily? Si, manín, ¿tú no sabías? What the fuck, man, ¿tú no sabías eso? No, no, yo no sabía nada Tú estabas atrasado, entonces tú sabías que hay colores especiales para daily Me estoy hablando aquí tranquilito y sin poder en la mano, ¿no? ¿Y qué tú esperas? Atento a relajo, yo tengo 25 segundos ya Me la llamo, pero menos sencilla Oye, yo estoy pila de nervioso porque yo nunca había hecho nivel así, ¿estábamos cuánto tiempo durado? Atento a 24 horas, ¿tú crees que pasa? Yo no sé, loco, yo no sé si yo vaya a terminar, no sé Hay que meter mucho rusheo y copiar La falta es que uno vaya y se canse, dice que descansar aunque sea de 3 horas, es una peli de tiempo Pila ¿Y descansar? ¿Quién va a descansar? Yo hice clase el día entero para no descansar Mi madre Me imagino yo y del ya con el nivel hecho Tú verás loco, yo Yo te voy a enseñar este video para que tú veas qué talento voy yo creando retorno contigo Tú vas, tú estás en mi madre Recuerda, pones, es base, es base, mira, tú lo que tienes que hacer es poner Sierra, aire de eco Bloque copiado y pegado Movimiento, ya O sea, básicamente mi estilo Bromamente Me duele el copipaste que estoy haciendo Y que tengan todito, bueno, el de Joydel, no lo evito Perdón Pero Pero Vamos a pensar Si Vamos a pensar Hey diablo Que hombre Que copié una estructura completa y la pegué así Sin modificarle nada, loco Me sentía tan mal, pero Tengo que hacerle algo Oye mi gente aquí se digiere otra vez Are you sure about that? Cállate Loco 50% yo llevo en todas las horas que tengo grabando Pero nada Mándale saludo ahí, el Saki, el Whiter Black, que lo que Aló, no ¿Se ve? Saluden Quiero huelero Si Señora, volvemos al mambo Hey, llevo igual Yo lo quiero subir hoy porque imagínate Bueno, no, si nadie lo termina Bueno Si Si Joydel no lo termina ¿Verdad? Que nada más somos nosotros tres Sí ¿Cuál va a ser el próximo reto, señores? Hasta ahora Hasta ahora no quieres saber de ningún otro reto Después, como en una semana, me hablo Yo tenía de que que univa, así que que termina Y bueno A mí no me obligan a que llamar nunca todo Loco Loco Lanco === Bego Loco Loco Alck Gracias por ver el video.